Muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa que me acompaña aquí, presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la junta directiva de Colfecar, Carlos Mario Restrepo, a nuestro director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, al alcalde encargado de la ciudad de Cartagena, Carlos Coronado, a todos los empresarios del sector de transporte de carga y logística, a todos los amigos que se encuentran aquí presentes, a los medios de comunicación, a los compañeros del gobierno nacional que nos acompañan. Hoy he querido traer una presentación fundamentada en la logística, fundamentada en los avances y los retos que como gobierno debemos implementar para poder poner un sector que hoy ya está en marcha, un sector que está ejecutando, ponerlo en un plan competitivo, en un plan productivo. Hoy con absoluta certeza podemos decir que Colombia está abierta al mundo. Por eso decimos que estamos preparados para una economía global y que pensamos en grande y que actuamos en consecuencia. Estamos como gobierno haciendo lo que corresponde para sacar al país del rezago histórico en el atraso de la infraestructura de transporte y por eso se ha diseñado el más ambicioso programa de infraestructura. Ustedes conocen ese ambicioso programa de infraestructura. Nos han oído hablar mucho sobre él y no quiero detenerme en explicarle uno a uno de los proyectos porque nos queremos concentrar en lo que viene después de o lo que viene durante esta etapa porque vamos a recordar los colombianos la década del año 2010-2020 y la vamos a recordar como la década que impulsó el desarrollo de la infraestructura de Colombia y nos llevará a dar el gran salto de la infraestructura. Ese ambicioso proyecto de infraestructura que nos han oído hoy y que es una revolución hoy ya está en marcha y sólo para darles un dato, estamos en el 60% de compromiso de la inversión que nos proyectamos. Nosotros proyectamos en el gobierno del presidente Santos tener 40 proyectos para 7 mil kilómetros de vías y aproximadamente unos 60 billones de pesos de inversión. hoy estamos en el 60% de ese proyecto ya comprometido. Es decir, ya tenemos contratos en ejecución, tenemos licitaciones en curso, tenemos adjudicaciones en curso, tenemos iniciativas privadas contratadas. De los 40 proyectos tenemos 26 proyectos ya comprometidos para 4 mil kilómetros de vía que ya están comprometidos en este momento, es decir, que están contratados con certeza. Y de aquí a que finalice el año vamos a contratar o vamos a finalizar la contratación de tres proyectos adicionales. De manera que quería contarles este primer principio como base de nuestra presentación del día de hoy. Porque vamos a recordar la década, no olviden eso, de la década del año 2010-2020. Nuestras vías, los ríos, los cielos, los mares, son hoy rutas de progreso, por donde circula toda la carga que irá por el mundo y que nos generará más prosperidad y competitividad. Nuestros destinos son cada vez más amplios. El mundo mueve cada vez más carga. La ampliación de la capacidad del Canal de Panamá nos enfrenta a nuevos retos y oportunidades. Y ustedes como transportadores saben que son protagonistas centrales de esta nueva y esta promisoria etapa. Sabemos que para enfrentarnos a un mundo mucho más competitivo debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, debemos maximizar la infraestructura y tener una excelente logística al interior del país y de cara al mundo. De esta manera nos integraremos a las grandes cadenas logísticas globales. Colombia ya ha transformado sus instituciones, su entorno normativo. Ha generado bases sólidas para el progreso. La política de gobierno es una política basada en la competitividad y la conectividad. No es solamente una suma de proyectos. Es una política basada en unos corredores para competitividad del país. Y ahora, con todo el proceso en que estamos de paz, vamos a ser sin duda una pieza fundamental para la consolidación del territorio. Y vamos a avanzar en la integración del territorio. Ya hoy no podemos hablar solamente de las carreteras, de las vías, tenemos que hablar de nuestros corredores logísticos. Para que nuestros corredores logísticos marchen como un reloj suizo, todos los actores de la cadena de valor debemos trabajar de forma articulada, precisa y medible. Y vamos bien. En el más reciente ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, escalamos cinco lugares para situarnos en el puesto 61 entre 140 países. Debemos acelerar mucho más. Tenemos el programa diseñado para dar ese gran salto. Estamos en la ruta correcta. Quiero mostrarles cómo estamos fortaleciendo las cadenas de valor logísticas en Colombia. Quise traerles un ejemplo. Corredor Bogotá-Buenaventura, que es protagonista de grandes cambios, donde podemos ver todo lo que estamos haciendo en eficiencia para reducir los tiempos logísticos. Por aquí pasa un porcentaje muy importante de la carga nacional. Este corredor tiene 497 kilómetros. Hoy el tiempo que tarda un camión es de 15 horas 40 minutos y proyectamos la reducción de un 30 por ciento. Una vez estén todos los proyectos que les quiero esbozar aquí a continuación completamente ejecutados. La concesión Bogotá-Girardot, una concesión que hoy ya está terminándose, una concesión de segunda, tercera generación que está terminándose, que se han hecho inversiones importantes, en la cual hemos tenido retos importantes también. Pero desde ya tenemos una iniciativa privada que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros para la construcción del tercer carril en Bogotá-Girardot, un proyecto de 1.7 billones de pesos, que no solamente va a generar importantes empleos durante la etapa de la construcción, que nos va a permitir que en este recorrido de 3 horas 15 minutos en este tramo de un camión se disminuya a 2 horas 30 minutos. Contempla horas importantes, como la construcción de 72 kilómetros de tercer carril. Igual pasa con la concesión siguiente, Girardot y Bagué-Cajamarca. Es un proyecto que también tiene una iniciativa privada que ya está adjudicada. El 15 de enero del 2015, con acta de inicio del 14 de abril del 2015, inversiones por un billón de pesos. Incluye 20 kilómetros de construcción de doble calzada y 15 kilómetros de construcción de una segunda calzada. Túnel de la línea, el cruce de la cordillera central. ¿Qué decirles? Este proyecto ha tenido una suma de dificultades, una suma de situaciones, pero que hoy podemos decir con absoluta rigor y tranquilidad que lo vamos a terminar en diciembre del año 2016, el contrato del túnel principal. Y lo vamos a tener operando una vez ya tengamos los equipos en el año 2017. Y para eso desde ya estamos comprometiendo los recursos, para que en ese momento podamos tener la oportunidad ya de tener operando este importante proyecto. Cuando se terminen las obras en este tramo, se ahorrarán en el trayecto 90 minutos los vehículos de carga, gracias al aumento de la velocidad, a la disminución de 15 kilómetros de longitud en el recorrido y a una reducción en la altura de 840 metros. Aquí los ahorros en tiempos y en costos son incalculables. Este es un gran reto para el gobierno y lo hemos asumido con responsabilidad, con compromiso. Por eso nos centramos en que estas obras del cruce de la cordillera central y donde están incluidas las obras del túnel principal de la línea, finalicen y se pongan en operación en el año 2017, pero finalizarán, como lo hemos dicho, a finales del 2016. En el corredor Buga-Buenaventura venimos haciendo grandes esfuerzos que han generado reflexiones sobre cómo podemos aprovechar más nuestros corredores logísticos. Al tiempo que los trabajos continúan, porque estamos construyendo la doble calzada con una suma de contratos y de concesiones cortas a lo largo de este corredor, los datos demuestran que la restricción entre Lobo Guerrero y Mediacanoa no ha afectado el volumen de carga transportada por el corredor. Desde el 8 de julio hasta el 30 de septiembre de este año, se han atendido en las sociedades portuarias 174.281 camiones versus 227.000 que ingresaron a Buenaventura. Con esto hemos dejado claro que no hay déficit de vehículos en el puerto y que no lo hubo antes ni lo hay ahora en la época de restricciones. Por el peaje de Lobo Guerrero, en septiembre de 2015, transitaron 160.953 vehículos, casi 10.000 más que los 150.536 del mismo mes en el año 2014. El comportamiento de la ocupación de los puertos de Buenaventura ha sido totalmente normal, con las oscilaciones típicas por la llegada de buques y su posterior retirada. Para que tengamos claridad sobre el tema, para que esto hubiera sido posible, gracias, todo esto fue posible gracias a la exitosa implementación de la figura de la gerente de corredor logístico. Es una articulación entre los sectores públicos y el sector privado. Todos los entes estatales hemos estado ahí sentados, todo el sector privado ha estado ahí sentado, concentrado en transformar una dificultad como lo es la restricción vehicular en uno de los corredores más importantes del país, en una gran oportunidad. Y en una oportunidad de poder medir, en una oportunidad de poder conocer, de poder optimizar el corredor. De manera, no había ninguna alternativa diferente a hacer las restricciones para poder construir la doble calzada que nos permitiera aumentar la competitividad. No veíamos abocados a una necesidad imperiosa. De manera que nos juntamos todos, los entes gubernamentales, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio, los gremios, estuvo FITAC, Andia, Analdex, por supuesto Colfecar, la Cámara de Comercio de Cali, el Comité Integral del Valle y de Buenaventura, las sociedades portuarias, los operadores portuarios y los gremios de transporte. ¿Y qué hicimos? Generamos un protocolo. Generamos un protocolo de trabajo en los cuales medimos cada uno de los indicadores de eficiencia del corredor y a través de esa medición de cada uno de los indicadores que nos mostraban la eficiencia del corredor pudimos sobrellevar el tema de la restricción y con un 60% de disponibilidad de infraestructura atender la misma disponibilidad de transporte de carga que tiene el corredor. De manera que eso nos muestra unas grandes lecciones. Nos muestra que tenemos que maximizar nuestra infraestructura, que tenemos una infraestructura que a pesar de no ser hoy todavía tener la competitividad que requerimos, la que estamos buscando para dar el gran salto, todavía tenemos espacio para mejorar. El corredor Bogotá-Buenaventura y la restricción de Madacanaba y Lobo Guerrero ha evidenciado varias realidades que ofrecen oportunidades de mejora. Los lunes, por ejemplo, existe una reducción de carga en los puertos. Algo parecido ocurre entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. La oportunidad está en aplanar esa curva a lo largo del día y de la semana. Somos un país diurno. Los países más competitivos y avanzados mantienen su operación logística 7 por 24. Colombia lo puede lograr. Solo algunas empresas han utilizado de manera efectiva los programas de trabajo que han implementado el Gobierno Nacional para trabajar 24 horas de la DIAN, del IQUE, del INVIMA. No todo, a pesar de que el Gobierno ha estado dispuesto y a que tenemos una posibilidad de atender las 24 horas, solo algunas empresas lo han utilizado, logrando importantes beneficios en su proceso logístico para lograr que los corredores tengan altísimos desempeños. Es necesario el uso de la tecnología y de los sistemas inteligentes de transporte. Y por eso, no solamente nos centramos en medir la cadena, en conocer los indicadores, sino también introducirle eficiencias a los corredores. Y diseñamos dentro de nuestros objetivos tecnológicos también, dentro de los sistemas inteligentes de transporte, diseñamos la posibilidad de los peajes electrónicos en Colombia para que en el tiempo ganado, en todas las inversiones de infraestructura, no se pierda en una fila en el peaje, para que tengamos la posibilidad, por fin, de cumplir el sueño en Colombia de tener los peajes electrónicos. Estamos adelantando todas las actividades para reglamentar y lo vamos a hacer en el mes de octubre. El gobierno va a expedir un decreto de los sistemas inteligentes de transporte y la reglamentación de los peajes electrónicos en Colombia. Ya se encuentra publicado en la página del Ministerio de Transporte. Y estamos ultimando los trámites de las observaciones y todas las observaciones que se nos han presentado con el fin de incorporarlas y poder expedir el decreto de sistemas inteligentes de transporte y la reglamentación de los peajes electrónicos. Eso nos va a permitir que con la tecnología TAC RFID tengamos una organización de la apertura de las cuentas de peaje para iniciar en el año 2016. Diseñamos una plataforma con los principios de gobierno abierto para que toda la información que se reúna en los peajes como número de vehículos, categoría, horas de congestión pueda ser consultada por los ciudadanos. Y para que todos sepamos dónde adquirir y dónde utilizar esa tecnología diseñamos una marca de certificación del Ministerio de Transporte que compartiremos con ustedes a comienzos del mes de diciembre cuando ya esté aprobada. Se acerca la realización de un viejo sueño. Permitir, y el objetivo central es este, permitir que un usuario pueda transitar por todos los peajes del país con un único dispositivo a bordo asociado a una única cuenta sin importar el operador del peaje o la concesión por donde transite. Y esa es la interoperabilidad en recaudo electrónico vehicular que estamos reglamentando. Pero ya iniciamos. Quiero contarles que esto no solamente son buenos propósitos, buenos planteamientos, sino que ya es una realidad. Ya empezamos con el proceso de contratación del operador de los peajes, de las vías que no están concesionadas. Publicamos ya el proceso licitatorio en el INVIAS. Y en las vías de cuarta generación tenemos incluidos dentro de los clausulados de los contratos la obligatoriedad de la implementación de los peajes electrónicos en al menos una caseta de peaje de acuerdo a la reglamentación que expide al Gobierno Nacional. De manera que este año, 2015, nosotros habremos contratado la operación de los peajes a través del INVIAS en las vías no concesionadas. Habremos reglamentado, expedido el decreto de los sistemas inteligentes de transporte y habremos reglamentado los peajes electrónicos a través del Ministerio de Transporte. Y también iniciado todos los trámites con las concesiones de cuarta generación para que en el año 2016, hacia el segundo semestre, tengamos ya implementado las casetas de los peajes electrónicos en Colombia. Y eso es parte de la mejora de los procesos logísticos que estamos en la cadena. También quiero contarles que hace alrededor de un mes contratamos la elaboración del sistema de entornamiento INSIGHT en Buenaventura que permitirá la coordinación entre los sistemas de entornamiento y los terminales portuarios. El corredor Bogotá-Buenaventura será pionero en la implementación del INSIGHT para evitar las congestiones también de la última milla que hacen perder el tiempo ganado en la ruta. Al integrarlo con el portal logístico que les voy a hablar seguidamente, los puertos podrán anticipar la carga que va a llegar y cuándo lo harán, y los generadores conocerán su ubicación. Así aprovechamos las grandes inversiones en infraestructura y podremos canalizar y optimizar gran cantidad de la información dispersa sobre los servicios logísticos en el país. ¿Qué buscamos con el INSIGHT? Buscamos generar entornamiento para algunos tipos de carga que hoy no lo tienen, programación de actividades previas al ingreso de la carga a los terminales marítimos, mejoras en la seguridad, disminución en la accidentalidad y aumento en la trazabilidad, planificación de servicios terrestres y la integración de la programación con sistemas de GPS. Eso hace que nuestros corredores logísticos sean óptimos. Pero, por supuesto, además del modo carretero, el modo férreo también debe desempeñar un papel importante y en este corredor sí que lo es. Ya hemos avanzado en la concesión férrea del Pacífico, reactivando la movilización de la carga entre Buenaventura y Jumbo y hasta la Tebaide, en la zona franca de Prominex en el Quindío. Allí se construye un patio intermodal para hacer la transferencia de carga entre los modos carretero y férreo y viceversa. Esperamos que en el año 2018 se movilicen 860 mil toneladas de carga por este corredor. Hoy, la movilización, o al cierre del 2014, la movilización de carga por el corredor férreo fue de 230 mil toneladas. Y si ustedes pueden ver, a lo largo de este corredor tenemos inversiones importantes en infraestructura, le hemos inyectado todo el tema tecnológico para avanzar en los tiempos logísticos, en temas de peajes electrónicos, en el entornamiento de los puertos. Le introdujimos la gerencia del corredor logístico y todo eso para medir esos tiempos y para medir dónde están las eficiencias y las oportunidades de mejora. Podemos mirar rápidamente el corredor logístico hacia la región Caribe. Este corredor es un ejemplo de intermodalidad, gracias al transporte carretero, al transporte férreo y al transporte fluvial. Con las rutas del Sol 1, 2 y 3 y los tramos de 4G en inversiones privadas, el tiempo demora entre un camión entre Bogotá y Barranquilla pasará de 21 horas y media a 18 horas y media, una reducción del 14%. En el caso de Bogotá-Cartagena, de 23 a 19 horas, una reducción del 17%. Esto es solamente una muestra de las grandes inversiones que estamos haciendo en materia de infraestructura en las autopistas de cuarta generación. Recordemos que en total en las concesiones de la autopista son 7.000 kilómetros, de los cuales que incluyen cerca 1.400 kilómetros de dobles calzadas. Y aquí quiero comentarles un ejemplo importante en esta intermodalidad en el transporte de carga en el corredor hacia el interior del Caribe, que hoy es protagonista de la solución del repasamiento de carbón en Norte de Santander, a raíz del cierre de la frontera con Venezuela. Nos vimos abocados también a otra crisis, a otra situación donde nos da la oportunidad también de generar soluciones. Igual como en Buenaventura, frente a unas restricciones, implementamos una figura de los corredores logísticos y nos está dando los resultados esperados, también en el lado de Venezuela, frente a una situación en la cual nos vimos abocados al cierre o estamos abocados al cierre de una frontera con el repasamiento de 200.000 toneladas de carbón producidas en el norte de Santander, tuvimos que mirar cómo era la posibilidad de que se exportaran por los puertos del Caribe colombiano este producto que no está en Colombia hoy en día, siendo exportado, no estaba siendo exportado por Colombia. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues nos fuimos, bajo la directriz del presidente, nos fuimos a Cúcuta a mirar cuáles eran las alternativas y las posibilidades que teníamos de que permanecieran aquí en la producción activa en Colombia y que pudiera exportarse por Colombia. Diseñamos tres esquemas logísticos, intermodales. Diseñamos, uno, con el acopio del carbón en la Lle de Zulia, trasladarlo vía terrestre hacia la ruta Ocaña-Ahuachica, sacarlo por Capulco y llevarlo por vía fluvial hacia Barranquilla para ser exportado por los puertos de Barranquilla. Diseñamos un segundo corredor, traerlo de la Lle de Zulia, trasladarlo por vía terrestre en la ruta Ocaña-Calenturitas, en el Atillo y por vía férrea llevarlo hacia los puertos carboneros en el Magdalena. Y el tercero, todoterrestre, hacia los puertos de la región Caribe, Santa Marta, Barranquilla y Dibuya. Estos puntos, estos fueron los tres corredores que diseñamos nosotros en conjunto. Lo hicimos el gobierno nacional con los exportadores y con los gremios en Norte de Santander. Estos puntos de intercambio modal son claves en la eficiencia de un corredor para minimizar todas las pérdidas de tiempo y optimizar la transferencia de carga. Precisamente por eso, el corredor Bogotá-Barranquilla será pionero en el tema del portal logístico de Colombia. Yo quiero darles unos resultados aquí importantes en qué pasó con estos diseños. Hoy podemos decir que están funcionando los tres. por vía fluvial tenemos capacidad para transportar 12.000 toneladas al mes. Ya 4.000 de ellas llegaron a Barranquilla y 3.000 más están en camino. 12.000 toneladas al mes. 30.000 están siendo transportadas 30.000 toneladas al mes también están siendo transportadas por vía carretera. Y hemos cerrado acuerdo para que 30.000 toneladas al mes también puedan ser transportadas por vía férrea. Pero para que todo esto fuera posible, el gobierno tuvo que tomar unas medidas excepcionales. Y esas medidas excepcionales pasaron por cupo dedicado de combustible a precios de frontera para el tema de transporte exclusivo de Norte de Santander. Reducción de los costos de peaje en las rutas que diseñamos del 50% exclusivo para el transporte de Norte de Santander. Optimización también de las tarifas portuarias y de las tarifas férreas del costo de paso por tonelada en las tarifas férreas. Recientemente ayer dimos la oportunidad que los puertos privados en Ciénaga o en Santa Marta tuvieran la posibilidad de prestar servicios a terceros bajo estas medidas de emergencia económica. Todo con el fin de qué? De diseñar dos alternativas. Una de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo es la coyuntura de evacuar el carbón que está represado y que nos han informado que son 200 mil toneladas que ya están siendo ya empezaron a ser evacuadas a un ritmo aproximadamente de 60 mil toneladas mes. De manera que nos vamos a tardar entre dos meses y medio o tres meses o de pronto podemos acelerar o más en sacar el carbón que está represado. Pero eso nos va a permitir que se mantengan las minas abiertas, que se mantenga la producción, que se pueda rotar el inventario. Y esto con qué objetivo? Que de aquí a diciembre nosotros tengamos la posibilidad de estructurar un camino de largo plazo. Que no haya dependencia con la frontera. Que no esperemos que se abra la frontera para poder exportar este producto. Y esto se ha hecho gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho con estos corredores logísticos. Y estamos diseñándolo. Y para eso parte de lo que ha salido en las mesas de las soluciones son el tema de los vitrenes. Que yo sé que es de mucha importancia. Y que nosotros como gobierno nos hemos comprometido que antes de que finalice este año vamos a modificar la reglamentación de manera que nos permita introducir esta tipología vehicular y pasar la modificación del peso del vehículo de 35 toneladas a 52 toneladas. Estamos trabajando ya en eso. Porque estamos pensando en el futuro. No solamente en la coyuntura sino también en el futuro. Y también tendremos otras medidas porque queremos tener un patio intermodal. Quería contarles este ejercicio porque me parece que ha sido un ejercicio muy productivo y vuelve y otra vez sale a reducir la importancia de la concertación entre el sector público y el sector privado. Cuando la política está alineada con los gremios cuando estamos alineados con los intereses de sacar adelante y de ser competitivos un sector lo podemos lograr. Y aquí tenemos dos ejemplos claros en que así ha sido. El gran reto Juan Carlos aquí para Colfecar y para todos los gremios es el tema del transporte terrestre. La gran dificultad que tuvimos o que tenemos todavía en estas corredoras que hemos diseñado son los costos del transporte terrestre. Y el llamado que le hacemos a las empresas transportadoras es que pensemos y soñemos en grande. No podemos pensar en que vamos a tener los óptimos costos. Estábamos en una coyuntura la necesidad de pensar hacia un futuro y por eso los invitamos a que nos acompañen en este proceso. Ya tres empresas transportadoras están con nosotros en el diseño del intermodalismo entre el terrestre y el fluvial y el terrestre y férreo o todo terrestre. Pero quisiéramos que haya una mayor participación. Siempre yo estoy llena de solicitudes, llena de correos, llena de chats donde nos dicen que hay una sobrecarga de vehículos. Pues cuando nosotros lo fuimos a buscar allá en Norte de Santander no llegó ni uno. Entonces como no llegó ninguno nosotros preguntamos ¿por qué no llegó? Vamos a mirar cuáles son los costos. Entonces ahí fue donde implementamos las medidas de emergencia económica en temas de costos de combustible, en temas de peaje para optimizar ese flete, que tengan la oportunidad. Y hoy, a pesar de todas esas medidas, todavía ha sido dificultosa la llegada de los vehículos. Y por eso implementamos un modelo donde estamos valorando la cadena. 500 toneladas están siendo transportadas hoy por vía terrestre hasta las minas de Calenturitas con el fin de verificar los costos de transporte. Con ese objetivo solamente verificar los costos de transporte. ¿Cuánto vale el transporte por vía terrestre dado que ese corredor no estaba siendo utilizado? O sea, no existía ese corredor por Colombia. De manera que los invitamos a que creamos, los invitamos a que podamos construir conjuntos porque de todas estas cosas salen grandes oportunidades. Otro punto que les quería comentar, yo sé que es de mucho interés aquí, en eficiencia logística también la damos con la modernización del transporte de carga a través de la modificación del decreto reglamentario para el transporte de carga por carretera, estamos modernizándolo con la implementación de nuevas formas de contratación. Aquí han conversado, entiendo que el día de ayer se conversó sobre el tema que buscamos la reglamentación de los operadores logísticos a través de la modificación del decreto, el fortalecimiento de las empresas de transporte, la formalización del propietario individual, ojalá pueda moverse, es una iniciativa que queremos impulsar para las empresas unipersonales, la regulación de los agentes de carga y de los operadores logísticos. Buscamos criterios de habilitación para las empresas de transporte de carga y en este punto quiero agradecer la sugerencia de Colfecar en la mesa de trabajo para la modificación del decreto donde vamos a avanzar en que los operadores logísticos quieran que quieran contratar transportadores o habilitarse como empresas de transporte. Implementando esta figura es muy importante para la operación y mantenimiento y las responsabilidades contractuales y extracontractuales administrativas laborales para que estén a cargo de la empresa de transporte. Estamos en el proceso estamos escuchándolos pero esto es parte de la modernización del sistema. Otro de los elementos importantes es el registro nacional de despacho de carga que nos permite conocer de manera mucho más exacta los viajes que se realizan los orígenes los destinos las empresas que realizan dichos viajes conociendo mejor la forma como se mueve la carga en Colombia podemos tomar mejores decisiones y compartir información con otros sistemas específicamente con el portal logístico de Colombia para garantizar una mayor coordinación entre todos los actores quiero compartirles que hemos llegado a 470 mil operaciones mensuales en el registro nacional de despacho de carga en promedio un 10% por encima de lo establecido en el plan nacional de desarrollo también avanzamos en el convenio con el DANE para tener una información más fiable de los costos del ICTCE pero para ello es indispensable toda su colaboración el DANE adelanta la encuesta entre empresas y transportadores que es necesario contestar a conciencia pues de ello depende que los datos sean de altísima calidad y útiles para todos como ustedes verán estamos trabajando en infraestructura intermodal estamos avanzando en la ejecución de nuestros proyectos de cuarta generación que nos permitirán dar el gran salto de la infraestructura pero que no solo con la infraestructura vamos a lograr la competitividad somos conscientes lo tenemos claro en la política y estamos dando señales hacia donde queremos ir avanzamos en el tema de peajes electrónicos en el uso de sistemas inteligentes de transporte en el INSIGHT que es el entornamiento de los puertos en un portal logístico para Colombia y aquí quiero detener para hacerles una propuesta un pacto para la eficiencia logística al que estamos invitando a todos los actores de la cadena y donde por supuesto ustedes son uno de los más importantes este pacto es el compromiso por trabajar en un esquema de operación 7 por 24 para mejorar el tránsito nocturno para descongestionar las ciudades para mejorar la operación de nuestros puertos de nuestros despachos de carga de nuestros corredores viales pero sobre todo para ser competitivos ante un mercado mundial quiero que nos unamos una vez más el sector público y el sector privado y que midamos porque lo que no se mide no es susceptible de mejora la infraestructura que está poniendo el gobierno del presidente Santos nos va a permitir unos ahorros del 20% estimados en operación pero no es suficiente el solo salto de la infraestructura sabemos los problemas de la última milla y cuando hablamos de la última milla no solamente hablamos de la última milla en términos de infraestructura sino en términos también logísticos y documentales con este pacto buscamos que esa última milla en términos logísticos y documentales puedan ser medidos y podamos avanzar hacia una competitividad mientras en el tema de infraestructura no solamente nos enfocamos en los grandes corredores logísticos sino también en las últimas millas y ya estamos dando avances significativos en eso recursos importantes del PIPE 2.0 los hemos destinado para la última milla con el fin de que cerremos esas brechas en la entrada a las ciudades que no perdamos el tiempo en la ruta a la entrada a las ciudades principalmente en los corredores logísticos debemos ser sincromodales es decir coordinados con un alto grado de compromiso en los actores de la cadena logística maximizando la competitividad a través de la optimización de los procesos y en esa sincromodalidad por supuesto la infraestructura portuaria juega un papel importante yo solo quiero mostrarles el caso aquí de Cartagena se terminó un dragado de un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil metros cúbicos para lograr una profundidad de 20.5 metros adecuada para los barcos New Panama y Swiss Max financiado por mitades entre el gobierno nacional y los privados para ampliar esa capacidad de tráfico se hará un canal alterno ya firmamos un memorando de entendimiento con un ancho de 132 metros y una profundidad de 15.5 metros estamos en la etapa de diseños y el 2016 podemos avanzar otra vez con un acuerdo entre el sector público y el sector privado para tener el canal alterno en la bahía de Cartagena eso implica un dragado de 3.5 millones de metros cúbicos 46 millones de dólares de inversión y 22 meses de trabajo los puertos se están preparando pensando en grande para competir con alto grado de eficiencia y todos lo debemos hacer igualmente gracias a toda esa inversión privada de 50 millones de dólares llegaron 5 modernas grúas pórticos super post Panama a Contecaria la sociedad portuaria regional de Cartagena capaces de movilizar 3 millones de contenedores anuales aproximadamente igual ocurrió en el puerto Aguadulce en Buenaventura a nivel nacional entre el 2010 y 2014 se invirtieron más de 1.800 millones de dólares en puertos marítimos se están implementando mejoras en los sistemas de control de carga y seguridad software de vanguardia en el manejo de la carga y sistemas de control no intrusivos a la carga además el sector privado tiene inversiones propuestas por más de 1.300 millones de dólares con lo cual se incrementará el volumen de carga en más de 50 millones de toneladas al año Buenaventura Urabá Barranquilla yo quiero solo hacerles un breve recuento también del tema aéreo porque no lo puedo dejar por fuera es indispensable para llevar nuestra mercancía por Colombia y por el mundo y allí también la eficiencia ha sido una de nuestras consignas como lo demuestra el caso del Dorado gracias a las nuevas tecnologías de navegación satelital hoy el Dorado puede llevar a cabo más operaciones por hora estamos hablando del aeropuerto que más carga mueve en Sudamérica eso significa menos gasto de combustible menos contaminación menos tiempo de vuelo y sobre todo mayor potencial para el transporte ustedes conocen el programa de inversión también en la modernización de nuestros aeropuertos solo por mencionar las cifras y recordarlas estamos destinando 2.7 billones de pesos adicionales a los 2.9 billones de pesos que en el primer cuatrenio de este gobierno se han invertido en la modernización de nuestros aeropuertos en esta nueva etapa intervendremos 47 aeropuertos de 28 departamentos somos conscientes de la necesidad de ver nuestra infraestructura como un conjunto como un todo y por eso con todas estas inversiones que están hoy ejecutándose con todo nuestro objetivo hacia trabajar en los temas logísticos desde ya estamos pensando en qué va a pasar después del año 2021 y por qué el año 2021 porque el año 2021 habrá finalizado toda la etapa de construcción de las autopistas de cuarta generación porque en el año 2021 habrán finalizado todas las inversiones que tenemos que estamos ejecutando en materia aeroportuaria incluso antes de ese año por la fecha máxima en que toda la revolución de la infraestructura que hoy está en marcha finalizará en el año 2021 y la pregunta es qué va a pasar después qué va a pasar después hacia dónde vamos como Colombia nosotros desde ya estamos estructurando el plan maestro de transporte intermodal 2015 2035 en este plan maestro incorporamos toda la infraestructura y la pusimos sobre la mesa que estamos construyendo para mirar cuál va a ser ese salto que Colombia va a dar en materia de infraestructura que tanto hablamos ese gran salto que decimos que queremos ser un país competitivo que vamos en la senda correcta que hemos subido puestos y lugares todavía mucho el tiempo de crecimiento pero allá en ese año habremos dado un avance significativo pero si no seguimos con una inversión sostenida si no seguimos con un plan y con una dirección correcta Colombia volverá a caer en el rezago porque los países siguen modernizándose porque seguiremos creciendo de manera que el mensaje es que a través del plan maestro intermodal que es una política de estado vamos como objetivo tenemos como objetivo en este plan maestro una infraestructura que integre todos los modos de transporte que esté preparada para enfrentar las nuevas exigencias del comercio internacional el desarrollo regional la integración del territorio priorizar los proyectos multimodales que reduzcan costos logísticos eleven el nivel de servicio de las redes viales mejoren la conectividad nacional y regional la nueva hoja de ruta estará lista en noviembre de este año cuando entreguemos todos los estudios que hemos venido contratando con grupos de expertos nacionales e internacionales y aquí nuevamente este plan maestro intermodal no lo construimos solos lo estamos construyendo en conjunto el gobierno nacional está sentado el ministerio de transporte y el departamento nacional de planeación en conjunto con la FDN y con el sector privado la cámara colombiana en infraestructura expertos nacionales expertos internacionales nos han venido acompañando FEDESARROYO en todo este proceso con el fin de que podamos tener avances significativos y dejarle esa hoja de ruta al país como un gran plan de estado este plan maestro será nuestra carta de navegación a futuro pues se enfoca en las necesidades de la economía por medio de la priorización de inversiones diseños y estudios de los distintos sistemas de transporte en armonía entre los centros de producción y los centros de consumo como les dije en el mes de noviembre durante el congreso de la cámara colombiana de infraestructura que ha sido un actor importante en el acompañamiento de este proceso ya tendremos el primer entregable del plan maestro de transporte intermodal y lo podremos socializar en el marco del congreso de la CCI pero desde ya el gobierno ha venido trabajando como un capítulo del plan maestro intermodal en el plan maestro fluvial que fue un convenio que realizamos con los países bajos y que identifica las estrategias para el desarrollo de un transporte fluvial con altos estándares internacionales teniendo como objetivo un transporte fluvial amplio seguro competitivo y social y este plan es importante porque también es un insumo de esa hoja de ruta del transporte intermodal contempla un portafolio importante de 13 proyectos que incluye los ríos Meta el río Putumayo el río Guaviare Baupés las vías de interconexión terrestre en el modo fluvial también está el plan del río Magdalena que ya está en ejecución y la meta es triplicar el transporte fluvial pues no tiene importantes beneficios en costos-beneficios como ven estamos viviendo momentos de cambio tiempos de grandes retos pero tiempos también de grandes oportunidades el gobierno está realizando las obras que ya son una realidad estamos haciendo cosas que consideramos extraordinarias para potenciar a Colombia a su economía al transporte y ustedes son reconocidos por su tenacidad su dedicación a la hora de cumplir grandes metas y por eso me atrevo a decir que son los aliados más importantes en la construcción de un nuevo transporte en Colombia uniendo esfuerzos y compartiendo información de forma dinámica y oportuna ustedes y nosotros desde el gobierno nacional lograremos contar con los corredores logísticos más eficientes todos podemos contribuir a que esta infraestructura multimodal pensada para la paz y el desarrollo cambie para siempre la historia de Colombia yo cuento con ustedes para movernos cuento con ustedes en el pacto de la eficiencia logística y que nosotros podamos a finales de este año decir que ya Colombia se va a mover en un esquema de 7 por 24 solamente compartirles algo adicional en materia yo sé que es de mucha importancia en materia de restricciones viales y sé que la mencionaron el día de ayer hemos hecho avances importantes a medida que vamos avanzando en nuestra calidad de nuestra infraestructura a medida que vamos avanzando en nuestra evaluación de nuestras vías hemos ido también eliminando las restricciones que tanto nos preocupan y además nos preocupan a algunos centres sin y hasta Gracias. Gracias.